excelente muy buenas tardes a todos quienes están acá en la sala de la mesa número 5 sean todos y todas bienvenidos a esta mesa que vamos a abordar algunos temas bastante interesantes la mesa es conflictos y gobernabilidad en asia en el siglo 21 y de acuerdo al programa que todos tienen conocimiento tenemos previsto cinco exposiciones inicialmente cada uno de ustedes tendrá un tiempo de los 15 minutos para su exposición todos expondrán en una primera etapa y después daremos paso a las preguntas una vez que hayan concluido las exposiciones al inicio de su exposición este se presentan por favor de qué universidad son este si acaso el tema que van a exponer es parte de algún trabajo de investigación algo más profundo quienes están en la sala y pretenden hacer preguntas podrán hacerlas también a través del chat de modo que podamos atender aquellas inquietudes que generen las exposiciones de quienes nos van a acompañar en esta mesa con sus presentaciones quienes tengan presentaciones en power point me confirmarán para poder habilitar el mecanismo que puedan compartir la presentación la estructura de las exposiciones pongo a consideración de todos ustedes iniciaríamos con la exposición de juliana andrea sobre orden comunitario y convencionalismo en el líbano es decir empezaríamos aproximadamente de desde el norte oeste de asia y luego vamos a ir desplazando nos progresivamente hasta el extremo este del continente asiático es la primera exposición sería de juliana andrea y luego transitaríamos por tres exposiciones que están vinculados a escenarios tenemos dificultades yulana no ha podido ingresar esperemos que puedas resolver en los próximos minutos yulana ya está en pantalla sí sí entonces empezaríamos contigo juliana luego de la exposición de juliana transitaríamos por tres exposiciones relativas a escenarios relativamente tensos en asia oriental que sería china taiwán luego nos desplazamos hacia hacia asia meridional las relaciones de frontera entre china y la india y finalmente nos desplazamos hasta hacia suroccidental aproximadamente en la península arábica donde también hay otro escenario de conflictividad que es el conflicto de yemen estos tres escenarios vamos a identificar que hay una serie de actores de de polares que tienen algún nivel de interés e intervención y finalmente concluiríamos la exposición con el en asia en el sudeste asiático con la violencia en indonesia y el caso de papua occidental y timor del este ese sería entonces la secuencia de nuestras de las exposiciones reitero entonces quienes quieran hacer algunas preguntas podrán hacerlo a través del chat o en su defecto levantar la mano para hacer la pregunta las preguntas las satisfaremos al final de las exposiciones sin más que agregar entonces empecemos este itinerario de nuestra mesa conflictos y gobernabilidad en asia en el siglo 21 y le doy la bienvenida a juliana lamás de montevideo si mal no estoy equivocado verdad y el tema es orden comunitario y confesionalismo en el líbano juliana es suyo el auditorio muchas gracias buenas tardes se escucha perfectamente muy bien si soy estudiante soy estudiante y egresada de la universidad de la república y a su vez este trabajo surge en el escenario de el campo de estudios del centro de estudios árabes donde también me formó de la universidad de chile bien bueno comenzamos el trabajo que realice se basa en un breve acercamiento al confesionalismo y al orden comunitario en el líbano el estado libanés desde su surgimiento como tal ha tenido dificultades para desarrollarse como una unidad política y allí radica mi interés en el estudio de este tema mi trabajo transita en algunos aspectos de lo que es la historia la composición comunitaria y la identidad la metodología que aplico es una metodología de tipo cualitativo consiste en una investigación de carácter secundario basada en el estudio de documentación en lectura de trabajos académicos de libros vayamos primero a hacer un recorrido histórico y ya les cuento que después voy a usar brevemente una presentación dado que vi que microsoft teams tiene un tema con respecto a compartir la cámara y la presentación entonces lo vamos a usar brevemente por unos momentos bien vayamos con este recorrido histórico el territorio de lo que hoy es la actual república ivanesa estuvo por siglos bajo el dominio del imperio otomano que después de centurias va a empezar a experimentar un camino de debate el siglo 19 para lo que se llamaba la casa de osman entonces estuvo marcado por el vínculo con potencias occidentales muchas veces volviéndose una marioneta de ellos experimentando un proceso de reformas profundas aunque tardías intentando modernizar el imperio mirando hacia occidente quizás un freno a esas reformas que intentó imponer el imperio fue la organización que tenían que era una organización por milet milet significa nación bandera pueblo era en definitiva la organización del imperio otomano con divisiones por confesión religiosa estas comunidades vivían con bastante libertad con digamos absoluta autonomía siempre que nombraron un representante por cada confesión que respondiera ante el poder central y bueno mientras pagaron impuestos y no se revelaron podían vivir con autonomía bien como señalé este último periodo del del dominio del imperio otomano estuvo marcado por reformas que se denominaban tan simak y es posible digamos que uno de los objetivos que tenían estas reformas que era el intento de gestar un sentimiento de otomanismo digamos como un valor nacional homogeneizador que pudiera alguna forma poner un freno a los sentimientos independentistas que surgían contagiados de la independencia américa posible que uno de los motivos por los que esto no se llegó a gestar es debido a lo muy arraigada que estaba en la organización por milet en el imperio otomano bien ahora veamos un mapa voy a compartir pantalla para ver no sé si lo tengo habilitado ya sofi será posible que podamos habilitar a juliana por favor se puede ver entonces el mapa que estoy mostrando si se observa ahora si lo puede poner en pantalla completa mejor entonces si pensamos en el territorio del actual líbano cabe destacar que en el siglo 19 existía una red de ciudades costeras que estaban integradas al imperio otomano y a su vez territorios del interior que estaban entre dos cordones montañosos como podemos apreciar aquí las cordilleras en esta zona interior de valle vamos a ver que existía una diversidad poblacional muy significativa porque era donde se alojaban minorías religiosas disidentes que se refugiaban de dinámicas de persecución bien dejo de compartir perfecto ya existía un sistema de autoridades familiares que dirimían sus conflictos por la vía armada vamos a ver que a mediados del siglo 19 esos conflictos se van a agudizar y se va a producir la primera intervención francesa francia va a intervenir intentando instando al imperio otomano a que cree un irato independiente un ente autónomo es en este contexto que francia se va a declarar como la protectora de los cristianos de oriente bien en 1861 se crea finalmente lo que se llama la muta sarrafía que es un ente autonómico que se plantea entre otros aspectos que será gobernado por un cristiano no libanés en 1915 se pone fin a esta muta sarrafía en un contexto de primera guerra mundial en 1920 vamos a ver que se crea el estado del gran líbano en 1922 la sociedad de naciones aprueba el mandato sobre el líbano y sin la vamos a tener en cuenta que hasta aquí la zona del líbano tiene muy pocas características de país lo que se reúne bajo el régimen de mandatos vamos a ver que tiene características muy diversas vamos a ver que tiene una composición poblacional y religiosa muy particular que van a hacer que el líbano al día de hoy sea un país profundamente constituado en 1926 se va a llevar adelante la constitución del líbano bajo presión francesa claramente y vamos a ver que se va a inspirar en la constitución de la república francesa en 1875 y en la constitución belga entre otros aspectos se prevé la representación de las comunidades en los cargos públicos entre otros aspectos también vamos a ver que se elige a charles davas un cristiano ortodoxo como presidente de la república y como presidente del senado se elige a muhammad al shizr un musulmán sunita en 1932 vamos a mantener el último censo que se hace en el líbano todavía aquí en bajo el régimen de mandatos en 1943 se convierte en fecha de fiesta nacional de la independencia del líbano y vamos a ver que es una fecha también relevante en 1943 porque se da el pacto nacional el pacto nacional es un acuerdo informal no escrito celebrado entre el presidente de la república de este momento y el primer ministro es un pacto que se da entre dos élites confesionales cristianos madronitas y musulmán sunitas el presidente de la república en ese entonces era de jara el juri sí y como primer ministro teníamos a rilla del sol este pacto nacional es sumamente relevante porque se asigna un puesto de jefatura para cada comunidad religiosa es en este sentido que se establece que para los madronitas se dará la presidencia de la república y la jefatura del ejército para los sunitas la jefatura de gobierno y la dirección de la gendarmería para los chiitas la presidencia de la cámara de diputados para los greco ortodoxos y la vicepresidencia de la cámara y de consejo de ministros y para los drusos el puesto de jefe de estado mayor del ejército bien después de este pacto nacional vamos a saltar a 1989 después de lo que fue la guerra civil que se había iniciado en 1975 en 1989 se lleva adelante lo que es el acuerdo de es un acuerdo firmado esta vez en arabia saudita que pone por escrito algunos aspectos de lo que fue el pacto nacional de 1943 vamos a ver que hay cambios que hay cosas que se añaden entre ellas que se añaden más escaños para que la entrada al poder de algunas comunidades que no habían sido tenidas en cuenta antes en el pacto nacional ya tengamos en cuenta cuáles son las comunidades reconocidas en el líbano tenemos 10 y el culto de 18 confesiones o comunidades reconocidas dentro de las cuales 11 son comunidades cristianas 5 más allá de que pueda ser discutible que algunos consideran bueno algunas comunidades pueden o no ser musulmanas pero dentro de la clasificación tenemos cinco comunidades que son musulmanes reconocidas en el líbano y otras dos ahora enfoquémonos un poco en lo que es el sistema político confesional primero que nada reconocer entender lo que es el confesionalismo que en definitiva es el sistema de relación de las comunidades del líbano que afirma la distribución del poder entre las distintas confesiones atendiendo digamos a la forma proporcional de acuerdo al tamaño demográfico de cada una ahora tenemos que tener en cuenta lo que yo les mencionaba anteriormente el último censo del líbano data de 1932 cuando todavía estaba bajo el régimen de mandatos luego no se ha hecho otro censo oficial tenemos que atender que el confesionalismo es mucho más que una forma de estructurar la política es un sistema de organización que involucra la economía la educación y diversos aspectos de la vida en sociedad el confesionalismo empapa la vida del ciudadano libanés y está intrínsecamente ligado a lo que es el orden comunitario la estructura política y social del líbano en ocasiones choca con el funcionamiento del estado vamos a ver que las identidades políticas son fuerzas que pujan en múltiples sentidos muchas veces opuestos y que van a tener una influencia en la vida de la población en ocasiones mucho más fuerte que la del propio estado si atendemos al aspecto de la identidad quisiera mostrarles una frase voy a compartir pantalla nuevamente una que una frase de clau de bar que señala un líbanés no se identifica sólo con ser musulmano cristiano sino también con la comunidad a la que pertenece dentro de la misma religión y de la zona que procede dentro de la misma comunidad de la misma religión y del clan del cual desciende bien entonces se entiende que la construcción identitaria no se da a partir de la totalidad sino más bien de la segmentación incluso tengamos en cuenta por ejemplo una cuestión que es relevante desde lo que era la autoridad de mandatos un decreto la autoridad de mandatos de 1936 una persona para ser ciudadano libanés es decir para tener los documentos nacionales de identificación tenía que pertenecer a una comunidad religiosa fuera o no creyente esto se explica dado que los niños que nacen en el líbano nacen en el seno de una comunidad de una familia que los espera dentro de una confesión religiosa es decir el niño que nace nace siendo cristiano maronista musulman sunni musulman shi y por poner un ejemplo o sea que es más allá de una cuestión de fe es una cuestión de adscripción comunitaria bien vayamos algunas reflexiones finales pensamos que si bien los sitios respecto a la institución del confesionalismo son el reflejo de una práctica histórica que es común a la región y a todos los territorios que forman parte que formaron parte perdón de lo que fue el imperio otomano pero a diferencia de los otros donde las estructuras de estado moderno cambiaron en el caso del líbano el confesionalismo forma parte como un elemento articulador de lo que es el estado moderno pensemos que es posible que la forma de estado que les fue impuesto a las comunidades no corresponda con la forma organización que ellas mismas se darían si hubieran tenido la libertad de elegirlo pensemos en siglos viviendo bajo la organización de millet luego la imposición del dominio francés que en definitiva los moldeó al estilo europeo como en diferente medida intentó hacer con los territorios que dominó de la reunión de la diferencia en un intento de estado nación existen comunidades viviendo con formas de organización que atentan contra lo que es la unidad estatal probablemente entre otros aspectos porque estaban acostumbradas a la autonomía con un poder central débil que a esa zona que vimos en el mapa la zona del monte al líbano poco llegaba y luego fueron reunidas a la fuerza con relaciones políticas jerárquicas donde hay comunidades que detentan más poder sobre otras más allá de discusiones que las hay sobre qué influencia extranjera tuvieron el pacto nacional y el acuerdo de taif que mencionamos son formas de regirse adoptadas por libaneses aunque no hay que olvidar que en definitiva fueron acuerdos de élites que se encontraban en la cabeza de confesiones religiosas tenemos que tener en cuenta que el confesionalismo se encuentra empapado por el orden comunitario y visiva y viceversa perdón pensamos en numerosas comunidades viviendo con gran autonomía con un derecho propio que los regula con centros educativos donde en definitiva se replica la misma mirada del mundo actividades económicas diferenciadas en una realidad donde la relación entre las comunidades es débil o es conflictiva el líbano es un país compuesto por múltiples identidades por minorías no podemos extrapolar el caso libanés y analizarlo con una mirada cargada de sesgos occidentales o creo que sería un error el estado libanés es débil porque como señalamos administra pero las fuentes de poder están las comunidades los intereses de los distintos actores que toman decisiones en la esfera política más allá de cuestiones ideológicas partidarias que claro que las hay están empapados por la influencia de sus concepciones nacionales y de miradas particulares de la comunidad que a la que pertenecen influidos por sus patriarcas o sus líderes religiosos además de los vínculos familiares o clánicos entonces en el líbano cuando el estado entra en crisis emerge el orden familiar como un configurador de identidad y para despedirme me gustaría despedirme con una frase de corn que ya se las pongo en pantalla al ciudadano libanés su identidad comunitaria se le pega a la piel haga lo que haga y en tiempos de crisis aguda cuando el estado desaparece se encuentra totalmente prisionero de eso muy bien muchas gracias juliana lamás ha cumplido con el tiempo que habíamos establecido importante también ello y ahora viajemos un poco a través del continente asiático hasta el otro extremo estaremos con alberto por favor si está ya alberto blanco peña o sí alberto estaba pero parece que tiene dificultades con la conexión bien no sé si está claudia lache clavia y buenas tardes buenas tardes bienvenida bueno decía bueno vamos a este transitar hacia el extremo oriental bueno hacia hacia meridional donde hay un escenario de conflictividad entre china la república popular china y la república de la india e claudia lache cabrera nos va a exponer el tema el diferendo fronterizo entre la república popular china y la república de india una cuestión de seguridad nacional dos grandes potencias rivales en el orden global y regional entonces el público es suyo claudia si buenas tardes muchas gracias por la organización de este evento como decía mi nombre es claudia lache cabrera y soy el maestrante de la licencia de relaciones internacionales en el instituto superior de relaciones internacionales de la habana cuba y bueno hoy vengo a presentarles este tema que he estado estudiando como parte de mi maestría y quería comenzar diciendo que la cuestión de los límites fronterizos entre china y la india se retoma tiempos de la dominación y pero actualmente adquiere dimensiones geopolíticas de gran magnitud se trata de una relación bilateral surgida en el contexto de la guerra fría y que se ha caracterizado por la complejidad debido a la alternancia de la cooperación y conflicto entre ambas partes la existencia de este contencioso limítrofe entre las dos naciones vecinas que tienen una frontera común constituye un punto un profundidad de descripción que se han quitado en la historia de ambos pueblos y que ha impedido la plena normalización de sus vínculos bilaterales la cuestión también la cuestión de que son economías la condición de economías emergentes con un vasto territorio y una gran población también determina per se las desavenientes sobre todo por el considerable auge que ha alcanzado china en la región de Asia Pacífico en las últimas décadas y precisamente también el desarrollo económico que ha tenido lugar en ambos países incrementa las necesidades de mercados, de recursos naturales, de rutas terrestres y marítimas más seguras para el comercio de ahí que el desarrollo de una competencia geopolítica a nivel regional y global con el objetivo de ganar impreminencia en esta región como decía la relación bilateral surgió, se estableció oficialmente en 1950 pero nació con una profunda eliminación la no existencia de una frontera entre ambas naciones sino una línea de control concebida arbitrariamente por la dominación colonial que constituye un eje de fricción perenne entre todos los dos estados vecinos el conflicto surge a partir del reclamo por ambas partes de la soberanía sobre la región del Ciber que conllevó a que en 1962 se desatara la guerra de Indochina que tuvo como consecuencia el establecimiento de esta línea de control actual como sea como una frontera no reconocida como legal ahora estar sometida a diferentes percepciones de ubicación a pesar de que la tendencia actual entre ambos países hace el fortalecimiento de la cooperación en varios ámbitos incluyendo el de la defensa y que desde 2005 establecieron una sucesión estratégica la persistencia del diferendo hasta nuestros días ha impedido la plena normalización de los vínculos bilaterales esto responde a la importancia geostratégica de los territorios en disputa a renunciar al Pradesh y a Tai Chi y a la necesidad de preservar los intereses nacionales implicados tanto económicos como hídricos como de seguridad nacional por tanto por un lado para la India mantener el control sobre la región resulta vital pues es una contramedida de la soberanía china sobre el Ciber además los territorios en disputa constituyen una barrera defensiva natural frente a cualquier presunta agresión también representa una fuente de conexión un fuente de conexión disculpen con el sudeste asiático un factor de gran importancia en la estrategia china india de mirar hacia el este mecanismo para expandir su influencia política y económica en la región además el control chino sobre la parte del territorio sobre parte del territorio fue el resultado de la alianza estratégica entre Beijing y Pakistán durante la Guerra Fría por tanto para Delhi constituye una ilegalidad y representa una desventaja ante el conflicto indopakistaní por la región del Kashmir en el caso de China sus reclamos se basan en la necesidad de preservar la estabilidad en el Ciber como una garantía de la seguridad y el equilibrio nacional pues estos territorios comunican por carreteras dos de las más convulsas regiones autónomas del país el Tiber y Xinjiang lo que fortalece su posición estratégica pues su infraestructura facilita la rápida movilización de tropas entre cualquier eventualidad y al tiempo que favorece las comunicaciones y el comercio entre el Tiber y Xinjiang lo que guarda relación con el progreso que estas regiones puedan alcanzar por tanto tanto para China como para India como India reclaman la soberanía sobre este territorio sobre estos territorios alegando factores históricos y culturales pero como vemos en la práctica existe un mercado de interés y estratégicos por los importantes recursos también naturales que poseen estos territorios como la madera, el carbón, minerales preciados como el oro y reservorios hídricos que de esto vamos a hablar un poquito más adelante la frontera ha venido periódicas tensiones que han conducido un juego de equilibrio de poder en el escenario estratégico del Himalaya donde se pugna por la hegemonía en el sur de Asia la región de Arunachal Pradesh reclamada por China como territorio perteneciente al Tiber es una de las zonas más militarizadas de Asia y el mayor foco de tensión territorial entre China e India aunque se piensa que es imposible un escadido de un conflicto bélico dada su complicada geografía en los últimos años la hostilidad de las fronteras quedó manifiesta con el incremento de las capacidades militares en las cercanías de estas zonas disputadas las incursiones de tropas la desconfianza de la gestión de los recursos hídricos compartidos sobre todo a nivel local y más recientemente como enfrentamientos como los enfrentamientos armados que sucedieron en plena pandemia en 2020 aunque sean ampliadas las medidas de construcción de confianza la práctica ha demostrado que los instrumentos que se han adoptado promueven el marco para limar las esperezas pero no el móvil para avanzar hacia el fin del conflicto la región precisamente la gestión de los recursos hídricos compartidos se ha convertido en una fuente adicional de fricción al conflicto y añade nuevos matices a esta cuestión de los límites pues estamos hablando de dos naciones que tienen serias complicaciones con el abastecimiento y distribución del líquido porque se trata de dos superpoblaciones con un elevado consumo además la agricultura tiene un gran peso en la economía doméstica por tanto aumenta la demanda de este especiado líquido además estos recursos poseen una importancia estratégica clave para ambos países en el desarrollo de importantes proyectos hidroeléctricos sin llegar al extremo de hablar de guerras del agua entre ambos países sí que debemos señalar el carácter absolutamente politizado de las relaciones hídricas entre ambos actores tanto India y China no tienen ningún acuerdo bilateral integral de gestión de la Maputra que es el principal afluente que recorre las fronteras o de reducción de posibles contenciosos a respecto por tanto la gestión compartida de estos recursos entre Beijing y Nueva Delhi siempre está expensas de la situación geopolítica de cada momento y también de la careza de estabilidad por tanto, a pesar de que el diferente fronterizo continúa siendo un tema espinoso para el buen desarrollo desde el movimiento de las relaciones sí es importante señalar que se han dado pasos positivos con el objetivo de reducir las tensiones por ejemplo, en 2005 la visita del canciller chino Wen Xiaobo a la India respaldó la firma de un acuerdo para el asilo político de problemas fronterizos no obstante, las transgresiones fronterizas especialmente por el ejército popular de liberación de China demostraron la vulnerabilidad de los acuerdos otra muestra de ellos fue la aprobación en enero de 2012 de un mecanismo de trabajo conjunto para la consulta y la cooperación sobre la cuestión fronteriza en el marco de la decimapinta ronda de conversaciones especiales y el acuerdo entre China e India para la cooperación fronteriza en 2003 estos instrumentos potencian el estudio de las formas y medios para promover el intercambio y la cooperación entre las tropas fronterizas al tiempo que tienen la misión de manejar cualquier eventualidad que amenace la paz y la estabilidad en la línea de control también en 2020 se celebró precisamente la decimoctava reunión del mecanismo de trabajo donde ambos países firmaron que trabajarán para la completa retirada de las tropas a lo largo de la línea de control real en el sector occidental sin embargo la persistencia hasta la actualidad de esta controversia responde a la importancia geopolítica de los territorios disputados y a la necesidad de preservar los intereses nacionales de ambas potencias ambas partes a través de los mecanismos establecidos para la coordinación de la línea de control han alcanzado una especie de podemos decir de modos vivendi que se alterna con eventuales incrementos de las tensiones lo cual no les permite avanzar hacia el fin del conflicto valoramos que el peso que poseen ambas economías emergentes no solo en las relaciones económicas internacionales sino también en la política internacional y en el ámbito regional continuará siendo un factor de respelo que propiciará la rivalidad con la prevenencia en el sur de Asia donde China ha alcanzado un auge considerable y también la línea en la India como hemos visto con algunos mecanismos que se han creado se ha aliado a Estados Unidos para frenar esta expansión del gigante asiático bueno de esta forma es un resumen del trabajo si tienen alguna consideración alguna pregunta muy bien gracias Claudia las preguntas las van a formular al final del ciclo de exposiciones muy interesante la descripción histórica de estas relaciones un tanto conflictivas entre estos dos países con gran densidad poblacional vamos a desplazarnos un poco más al este vamos a ubicarnos en el extremo oeste del Asia de Asia, Asia Oriental y allí también advertimos otro escenario con algún grado de conflictividad para ello vamos a tener la posibilidad de escuchar la exposición de Alberto Blanco el título de su exposición es origen y evolución de las tensiones en el estrecho de Taiwán Alberto sí, muchas gracias, ¿me oyes? sí, lo escuchamos ya a ver, soy estudiante del Instituto de Relaciones Internacionales IRRI de Cuba actualmente curso el tercer año es un placer estar aquí bueno, sin más demora comienzo la presentación creo que para entender el conflicto y las tensiones ahora en el estrecho de Taiwán es preciso hacer un breve recuento de la historia de China partimos por 1911 cuando terminan tres mil años de historia imperial en China y de 1911 cuando Cae Kuyi, un operador con tres años un sistema que estaba en decadencia hasta un 949 que se funda en un periodo relativamente convulso hasta que se funda bueno, Mao Tse Tung proclama que se funda la República Popular China agradecería que me dieran la posibilidad de compartir para compartir un mapa adelante ya está habilitado para compartir y se ve sería en bandera los compartidos si se ve pero no logramos ver por nada el de continuo con la presentación en 1949 cuando mostró un programa república popular china el país todavía no había sido unificado la parte que era ocupada todavía por las tropas nacionalistas y en diciembre de 1949 el gobierno en el entonces gobierno nacionalista se desplaza hacia taiwán por eso es lógico entender que aún proclamada la república popular de china el gobierno nacionalista ocupa parte del territorio entonces en la época en la década de los 50 estalla el conflicto en la península de corea y otro factor crucial a tener en cuenta que ese periodo es que eeuu estaba respaldando el gobierno nacionalista que ya se encontraba con su último producto en taiwán se encontrarán respaldando con tropas marinas china entonces decide incursionar en el conflicto de corea por lo que no es capaz de reunificar a taiwán en ese momento no fue hasta 1971 entonces que se le entrega el puesto en los organismos internacionales a la república popular china debido a varios factores entre los que se encuentra el distanciamiento en la década de los 70 entre república china y la us que es visto por eeuu como una alianza estratégica o una oportunidad de acercamiento hacia china en un contexto de guerra en 1992 el gobierno de taiwán y el gobierno de china firman el consenso que dice que dictamina que existe una sola china sin reconocer ni establecer cuál de los dos partes era el legítimo gobierno en 1996 y el 97 se reunifican macab y hong kong que unido a los planteamientos de tensión de cómo debería de ser el sistema de un país dos sistemas establece las bases prácticas para cómo podría ser esa reunificación de taiwán hacia china en 2005 tras el ascenso del gobierno separatista en taiwán la asamblea popular nacional de china firma en la ley anti secesión vale destacar que uno de los factores que ha incentivado y ha avivado el conflicto durante toda esta etapa ha sido la constante venta de armas por parte del gobierno estadounidense hacia taiwán lo cual no fue examinado o no fue rechazado por tensión bien en su momento como parte de las exigencias que pidió para establecer relaciones diplomáticas con china como es entre china y eeuu ahora llegando al conflicto un poco la actualidad en el presente trabajos cogimos el 2016 como punto de partida para un poco que examinar el estadio actual del conflicto 2016 porque porque se elige tron como presidente de los eeuu y se elige el salió en al frente de taiwán el signo era la candidata separatista el tron tras ser elegido establece una llamada telefónica con la líder taiwanesa cosa que no tiene precedentes en la historia reciente de eeuu y demuestra apoyo incondicional hacia taiwán tenemos teniendo en cuenta eso hasta el 2020 no es que podemos ver un cambio radical en la política de eeuu hacia china en ese momento en ese año se identifica a china como principal amenaza para eeuu eso se había reflejado en dos discursos de pompeo uno ante los gobernadores y otros en la biblioteca presidencial mix en el primer caso desmonta el plan de influencia político diplomático de los chinos en eeuu el cual limitaba ciertas visitas sobre todo de congresistas hacia taiwán y en el segundo de dictamina que todo lo que se había realizado hasta entonces de acercarse a china había sido un error por eso escoge del lugar para lograr el discurso en la biblioteca de presidencias mix que fue el que estableció las relaciones teniendo en cuenta este aspecto en 2020 el ser es elegida saingüen en taiwán uno de los factores que propició su reelección fue el conflicto que entonces existía en hong kong que fue visto para la población taiwanesa como un reflejo de lo que le podía suceder a ellos y esa imagen presenta a china como una amenaza para la independencia o para los ciudadanos de taiwanes 2020 es elegido bailen como presidente de los eeuu hasta entonces no se sabía si el conflicto con china china eeuu había sido una propuesta o algo exacerbado por trump o si pasaba a ser entonces un consenso bipartidista lo que se demostró desde la toma de posesión de bailes al invitaron a la representante taiwanesa al evento he pasado varios de los años se incrementaron las visitas de congresistas y empresarios norteamericanos hacia la isla de taiwán y esto propició que la líder taiwanesa tomara decisiones no en realidad de políticas separatistas como la decisión de imprimir el pasaporte taiwanes en inglés y el chino o intentar cambiar la bandera con la que se presentan los equipos taiwaneses a las olimpiadas incluso intentar cambiar el nombre del equipo taiwanes por su lado eeuu tras el 2020 pues en esa época empieza a reavivar mecanismos internacionales o alianzas militares internacionales como el autos y el cual en pos de enfrentar la amenaza china que ya había declarado como principal amenaza para sus intereses y por supuesto el aumento de la venta de armas que siguió un ascenso hasta el estallido del conflicto de russo granito por su parte china responde aumentando la inversión y el comercio con taiwan teniendo en cuenta la cercanía territorial cultural y el acceso a materias primas y la mano de obra barata que dispone china tener en cuenta que eeuu está aplicando la misma política hacia china que aplicó hacia la usa es decir el motivo por el cual eeuu ha intentado avivar un conflicto militar en la región es esencialmente para empujar a china a una carrera armamentista que afecte sus intereses económicos china aún creciendo anualmente la inversión en materia militar aumenta anualmente este nunca ha sobrepasado 2 el 2% de su pib pero como crece en materia económica es lógico que el crecimiento militar sea en correspondencia por otro lado hay que tener en cuenta que tanto a china y eeuu les interesa más su opinión pública interna que la opinión pública internacional entonces china está movilizando su opinión pública interna en pos de preparar a la gente a la población en caso del estallido de un conflicto y para un poco que de desacreditar a las tropas estadounidenses en la región para ello emiten en medios de comunicación masiva recuerdos de la guerra de vietnam uno de los principales fracasos de eeuu en la región el retiro de las tropas en afganistán es un ejército modernizado por los estadounidenses que no supo sostenerse y recuerdos de la guerra de corea que si bien china no logra liberar a la península coreana de eeuu si le hace frente a un ejército altamente modernizado tras sólo uno o dos años de proclamarse la república hay varios factores que hacen pensar que no va a estallar un conflicto entre china y taiwán y eeuu en el corto plazo entre los que podemos destacar las recientes celebradas volviendo el conflicto ruso-ucraniano que ha movilizado a eeuu hacia un enfrentamiento con rusia y ha sido aprovechado por china como una experiencia para estudiar ante un futuro caso de lo que le podrían medidas que podría aplicar eeuu hacia china en caso de tener el conflicto y el 20 congreso del partido comunista de china este es trascendental porque si timpín se supone se piensa que sea reelecto como primer secretario del partido ello no ha tenido precedentes en la historia de china pues ni tensión pin ni mossetón fueron primeros secretarios del partido y tras el día de atrás de tensión pin se des el liderazgo todos los demás primeros secretarios han estado por solamente un periodo de 10 años ninguno de los actores directamente implicada en la escalada de tensiones desean conflictos más sin embargo el ascenso indeterminable de china como potencia económica le ha permitido alcanzar una modernización del ejército eeuu por su parte se torna cada vez más beligerante los separatistas de la isla se han visto alentados a emprender acciones a niveles antes insospechados con vistas a distanciarse de china continental la estrategia china para hacerle frente a dicho conflicto ha sido el estrechamiento de los lazos comerciales con la isla el gigante asiático no descarta el uso de las fuerzas como factor disuasivo y con este propósito al igual que eeuu continúa preparando su opinión pública y emprende ejercicios militares a gran escala muchas gracias si tienen alguna pregunta bien muchas gracias alberto las preguntas las vamos a formular al finalizar el ciclo de exposiciones ahora en esta viaje imaginario que estamos realizando por el continente asiático relativo a los conflictos y los niveles de gobernabilidad en este escenario tan extenso como es el continente asiático vamos a desplazarnos hasta el otro extremo del continente asiático desde asia meridional nos desplazamos hasta asia suroccidental donde se encuentra la península arábiga y allí nos vamos a detener para sumergirnos en las aguas aguas agitadas del conflicto en yemen y rosana monier de armas también de la habana cuba va también este brindarnos algunas imágenes sobre este escenario estratégico conflictivo que constituye yemen rosana bienvenida el auditorio es suyo habilite su buenas tardes nosotras somos beatriz sánchez y rosana monier de armas ambas de el instituto superior de relaciones internacionales raúl roa garcía aquí en la habana cuba y sin un powerpoint bien están ya habilitadas para presentar muchísimas gracias ya sale de powerpoint aún no pueden decirnos si les sale todavía no no se visualiza no se visualiza vamos a llegar acá a la combate y ahora ahora todavía no tampoco y ahora tampoco no 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 se visualiza están haciendo como si les había indicado ese link ese símbolo de compartir en la parte superior derecha de su pantalla sí donde dice abrir bandeja de uso compartido y luego escritorio pantalla le dimos compartir a powerpoint pero parece que no yo creo que es pantalla completa lo tienen en su computadora en pantalla o está en un archivo en disco no 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 lo tenemos en la pantalla en la en la computadora no 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 se observa bueno todo caso será su exposición sin la presentación lamentablemente parece que hay algún problema si debe haber algún problema con los equipos vamos a abrirlo aquí para irnos guiando enseguida comenzamos disculpe la demora está bien no hay problema bueno como ya usted mencionaba nuestro nombre es Beatriz Sánchez que les habla el de ella es Rosana Monier somos estudiantes de cuarto año del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana y queríamos reiterarle las gracias por permitirnos participar en este evento el título de nuestro trabajo es Conflicto en Yemen, Colisión de Intereses nos gustaría empezar diciendo que desde la unificación de la República Árabe de Yemen dígase Yemen del Norte que es predominantemente shiita y la República Democrática de Yemen que es la república que era conformada por Yemen del Sur que era de mayoría sunita esta reunificación se hace en 1990 y mediante ella se establece una república que desde su establecimiento estuvo cargado de rencillas y contradicciones que se ven reflejadas en la situación actual de este país estuvo atravesando por lo que se considera uno de los conflictos más atroces de las últimas décadas y para estudiarlo el objetivo general de nuestro trabajo ha sido analizar los intereses geopolíticos de las potencias regionales y extraterritoriales que intervienen en el conflicto de Yemen para ello dividimos la investigación en dos epígrafas el primero, disculpe, encaminado a explicar toda la panorámica del conflicto sus antecedentes y cómo escaló hacia el estado actual y un segundo epígrafe que estaba encaminado a determinar los principales actores internos regionales y extraterritoriales que intervenían en el conflicto así como sus aspiraciones geopolíticas en el mismo entonces es necesario empezar explicando que en esta guerra se enfrentan principalmente los rebeldes hutíes el movimiento separatista del sur en quienes convergen la necesidad de mejorar las condiciones de vida y también ese afán separatista que está albergado desde 1990 tiene un papel relevante en el conflicto también el grupo Al Qaeda en la península arábica por otra parte también actúan las fuerzas gubernamentales que se muestran leales al gobierno del presidente Javi las fuerzas que son leales al expresidente Salé así como otras milicias que se muestran renuentes a la salida que tuvo que hacer el expresidente Salé por la presión popular Bueno, para dar cumplimiento a nuestro objetivo primeramente debemos identificar las características geopolíticas y económicas de la región del Medio Oriente que hacen de Yemen un punto de interés para las potencias tanto extranjeras como regionales que participan como tal en el conflicto primeramente deben saber que la República de Yemen se encuentra situada en una zona geográfica de interés tanto para las potencias regionales como extraterritoriales ello se debe a que la región posee puntos de interés puntos de control estratégicos altamente codiciados uno de ellos lo constituye el estrecho de Bab-Armandés cuarto estrecho más importante del mundo es el nuevo volumen de aprobacionamiento energético después de ONU, Malaga y Suez además de ello cabe resaltar que desde el punto de vista económico la región del Medio Oriente constituye una importante fuente de capital para las potencias occidentales debido a la guerra de comercio internacional el flujo internacional de armas eso se evidencia en los últimos años mediante un informe de movimiento armamentífico mundial proveniente del Instituto Nacional Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo que como le íbamos a enseñar en el PowerPoint ante un esquema vemos que en el periodo de 2014 a 2018 donde Estados Unidos como Rusia, Francia, Alemania y China fueron los mayores exportadores de armas en la región sumando alrededor de un 75% del volumen total de exportaciones de armas a nivel mundial y consecuentemente el flujo de armas hacia el Medio Oriente aumentó desde mientras que decrece decreció en otras regiones a ello también cabe destacar la exportación total de armas en la Unión Europea que representa un 27% y entre 2014 y 2018 que las exportaciones en la Unión Europea constituyeron un 58% las importaciones por otro lado están las importaciones de armas en el Medio Oriente que aumentaron un 87% desde 2009 a 2018 y Arabia Saudita se constituyó el mayor importador de armas del mundo entre 2014 y 2018 con un incremento del 192% estos datos nos demuestran que la militarización en el Medio Oriente han ascendido en el periodo de 2009 a 2018 por tanto ese incremento ha influido considerablemente en la situación de inestabilidad regional provocada en su vapor en conflicto en Yemen por tanto se reafirma el papel de Yemen como un punto de convergencia de intereses tanto para los actores regionales como extraterritoriales uno de los actores que tiene un papel importante dentro de este conflicto a actores regionales me refiero es Irán si bien existe no existe evidencia que relaciona la participación iraní en el conflicto no es menos cierto que el conflicto de Yemení representa un elemento bastante positivo a favor de Irán y su discrepancia histórica que mantiene con Arabia Saudita a Irán se le acusa de apoyar a los putíes con la aprovision aprovisionando lo de armas y otros y otros implementos como alimentos comida ropa y esas cosas la implicación de Irán en el conflicto reduciría notablemente indirectamente el control marítimo de los Estados Unidos en las costas de Yemen para él sería sustanciar y fluir en la zona ya que gran parte del petróleo que exporta atraviesa el estrecho de Al-Mander y con ello también podría paralizar el comercio internacional en caso de que se viese obligado a cerrar tanto la salida de este estrecho como la salida del estrecho de Ormus por las rivalidades internacionales que se han desplegado a partir de su programa nuclear como segundo actor regional tenemos en contraparte a la coalición del consejo de cooperación del golpe cuya participación en la contienda ha estado condicionada por las divergencias en cuanto a intereses y prioridades de sus miembros sin embargo las motivaciones generales estuvieron manejadas en primer lugar por discutir la aproximación de la crisis política yemení a los territorios disuadí más bien a los territorios nacionales del Golfo Pélsico en segundo lugar por mantener sus intereses geopolíticos y frenar el posible ascenso de otras potencias como Irán en un escenario de constantes luchas por alcanzar una anemonía regional en este caso en tal caso como como principal líder de esa coalición tenemos Arabia Saudita quien comparte fronteras con Yemen y por lo que mantiene siente intereses también en controlar el curso del conflicto armado entre los judíos y las fuerzas leales de Salé teniendo en cuenta también el factor religioso pues las prácticas religiosas religiosas que están ubicadas al parte más norte de Yemen están próximas al chismo de Irán y la posible también utilización o sea la posible utilización de dicho territorio por parte del Reino Árabe como punto estratégico de salida del petróleo en caso de que las contradicciones del sistema internacional llevasen a Irán a cerrar el estrecho de Borús esta alianza lo que viene siendo la coalición del Consejo de Cooperación del Golfo se ha visto debilitada por fisuras internas que han continuado y tal es el caso de la gradual rivalidad entre Arabia Saudita y Qatar el cual tuvo como consecuencia que en 2017 los países del Consejo exceptuando a Cuba y Oman quienes actuaron de mediadores junto a Egipto Jordania Mauritania Libia entre otros anunciaron la reducción de estructura de las relaciones con Qatar entre los actores los principales actores extraterritoriales o extrarregionales que tenemos en esta región está China la posición de China hacia el conflicto de Yemen ha sido premeditada por mantener sus relaciones estratégicas con Arabia Saudita esto ha determinado que el gobierno chino acceda a apoyar la campaña militar dirigida por los saudíes quienes han demostrado mayores posibilidades de recuperar la estabilidad política del país el fin de la guerra expandiría la capacidad de proyección del poder militar chino en Medio Oriente le daría más acceso a los canales como el de Bab al-Mandeb y a su vez le permitiría expandir hacia Arabia Saudita su corredor conocido como un cinturón y una ruta por lo que participaría también el comercio de crudos por medio de los estrechos marítimos de Yemen para ello el gobierno de Beijing ha apoyado alternativas a nivel regional e internacional también para ayudar a mitigar el conflicto entre ellas como explicábamos anteriormente el Consejo de Cooperación del Golfo la Conferencia de Diálogo Nacional así también como conversaciones de paz que han sido dirigidas por la Organización de Naciones Unidas otro de los importantes actores extraterritoriales presentes en el conflicto es Rusia quien tiene una larga historia de apoyo a la estabilidad de Yemen en sus conflictos internos el objetivo ruso más allá de luchar contra el terrorismo y traer paz a la región se manifiesta en su deseo de establecer una base militar o sea en el deseo que tuvo en aquel momento entre 2011 a 2019 de establecer una base militar cerca del estrecho de Amandel Rusia buscaba además proteger sus derechos de navegación en ADEN así como desarrollar sus esferas de influencia en las rutas marítimas del mar para ello se ha implicado también el conflicto de Yemen como negociador político en un inicio Rusia apoyaba al presidente de Sález quien se mostraba simpatizante con la idea de instalación de la base no obstante luego la muerte de este 2017 ha mostrado afinidad con el frente sureño uno de los actores que alcanza mayor relevancia en este conflicto es el gobierno de los Estados Unidos muchos autores afirman o alejan que la política estadounidense en Yemen ha sido una falsa durante mucho tiempo y esto es así porque en Washington se habla sobre la paz pero al mismo tiempo se continúa alimentando el conflicto al apoyar a uno de los bantos de esta guerra y es el bando que defiende Arabia Saudita se opone a abandonar la región declarando que este conflicto en Yemen es una alerta de riesgo para su seguridad nacional Estados Unidos justifica su postura en el conflicto con que está realizando labores de lucha contra el terrorismo y la radicalización del grupo alcae de la región sin embargo ha sido demostrado que durante todo este periodo han sido agredidos muchísimos civiles que están totalmente desvinculados de todas estas agresiones terroristas con su participación en esta guerra el gobierno de los Estados Unidos pretende además impedir el establecimiento de un gobierno que esté alineado con Irán con Rusia con China y por lo tanto disuadir a las fuerzas progresistas de esta región necesita también mantener a raya Irán o sea mantenerlo ocupado con otras guerras en sus proximidades haciendo que al apoyar a los chivitas pueda desgastar su potencial y que quede vulnerable mientras se fortalece al mismo tiempo la posición estadounidense y de sus aliados árabes en las negociaciones nucleares con Teherán otro punto importante de los intereses del gobierno de Estados Unidos en las costas de Yemen es que cualquier cambio en la política yemení puede afectar la estabilidad de su socio comercial saudí Arabia Saudita no tiene acceso directo a ninguno de los tres cuellos estratégicos de la zona dígase el estrecho de Ormus el Golfo de Aban y el de Bab Almander por tanto Estados Unidos necesita que Arabia Saudita mantenga ese control para así poder proteger las inversiones de algunas empresas transnacionales occidentales que operan con el petróleo en esta zona y bueno a modo de conclusión se puede decir que a partir de 2011 Yemen se vio involucrado en un conflicto que más allá de representar una lucha entre sectores sociales constituye una lucha de poderes entre potencias regionales y extraterritoriales con amplia manipulación de factores religiosos el deber del conflicto en Yemen condicionaría la posible supremacía también de Arabia Saudita o Irán en la península de Arabia también al mismo tiempo las tensiones en esta región se relacionan especialmente con el interés del gobierno de los Estados Unidos de frenar el creciente poderío geopolítico y económico de Irán y también de conectar las posibles rutas marítimas para obstaculizar la voluntad comercial de China en la región así mismo la participación de las diferentes potencias mundiales en última instancia está determinada condicionada por intereses económicos en la región pues Medio Oriente constituye un importante puente de capital para las potencias occidentales debido a su posición estratégica y su importancia para el comercio internacional la situación de inestabilidad regional provocada por el conflicto en Yemen influye considerablemente en el incremento de la militarización en Medio Oriente por tanto el papel de Yemen como punto de convergencia de intereses tanto para los actores regionales como extraterritoriales se queda confirmado y bueno de esta forma ya concluimos nuestra exposición muchísimas gracias por la atención bien muchas gracias Rosana y Beatriz en este ciclo de tres las tres últimas intervenciones hemos nos hemos asomado a algunos escenarios con cierto nivel de conflictividad tensionamiento donde uno de los principales actores lo constituye China en su propósito de consolidar China y la reincorporación a su soberanía de Taiwán las relaciones fronterizas que desde la creación del estado de la India ya por 1900 mediados de la década del siglo pasado 1947 esas relaciones con China han sido relativamente tensas inclusive ha habido un conflicto entre ellas y hemos también recorrido el conflicto de Yemen allá en la península arábiga otro escenario estratégico ahora nos vamos a desplazar hacia la región de los archipiélagos fundamentalmente en el sudeste asiático allí donde está este extenso territorio de Indonesia integrado por una multiplicidad de islas y en ese escenario este vamos a tener la posibilidad de asomarnos a la violencia en Indonesia el caso de Papúa Occidental y Timor del Este ahí Jacqueline Briceño Montes de la Universidad Nacional Autónoma de México nos va a brindar algunos elementos de análisis respecto a este escenario Jacqueline bienvenida muchísimas gracias antes de comenzar me gustaría pedirles si me pueden autorizar para ver si hay la posibilidad de poner la presentación ya tendrías posibilidad de hacer la presentación Jacqueline ok Jessen también deja de uso compartido si en el ok permítame creo que se está cargando no me aparece la presentación pero bueno entonces igual continúo sin la presentación bueno antes que nada me gustaría agradecer a Lada a los organizadores y al moderador Henry Valde Lomar por la iniciativa para hacer también este primer seminario internacional de estudiantes de estudios de Asia y África como ya mencionaron yo estoy estudiando en la UNAM en el doctorado estoy en mi segundo semestre y entonces el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de mi trabajo de investigación para el doctorado que no es un trabajo pues todavía completo en ese sentido voy a mostrar un poco de los avances entonces bueno mi presentación o mi investigación es sobre violencia en Indonesia el caso de Papua Occidental y de Timor del Este lamento mucho que no se pueda ver la presentación porque al igual que los demás también trae un poquito de mapas para situarnos sobre todo por las regiones entonces bueno igual para ilustrar un poco Timor y Papua se encuentran al este de Indonesia se encuentran también en la isla de Timor la parte oeste es de Indonesia actualmente y la parte de este es independiente y es un nuevo país y la otra parte es Papua Nueva Guinea que también comparte bueno Papua Occidental perdón que comparte frontera en la isla bueno está en la isla Nueva Guinea y comparte frontera con el país de Papua Nueva Guinea y bueno igual primero me gustaría también como contextualizar un poco la situación geográfica cultural de Indonesia para que también sea importante entender la complejidad de este tema y de la violencia entonces para comenzar bueno Indonesia es un país muy grande en cuestión bueno territorial está formado por muchas islas y tiene una población de aproximadamente 270 millones de habitantes que lo convierte en el país más poblado de la región también es un país recientemente independizado se independiza en 1947 de Holanda y también en ese sentido es importante recalcar que ha pasado por distintos episodios violentos en el sentido colonización y ocupación por una parte por Holanda y por otra parte por Japón de 1942 al 45 además como había mencionado bueno previamente es una nación muy diversa oficialmente son reconocidos 1.331 grupos étnicos de acuerdo al censo de 2010 y las islas son más de 17.000 aunque pues realmente las más pobladas son Java donde se encuentra la capital Sumatra Borneo Estebal y también Timor y Papúa y bueno también antes de pensar en como los objetivos de esta investigación es importante mencionar que bueno la violencia es un concepto central dentro de mi investigación y para ello bueno he tratado de diferenciar diferentes tipos de violencia violencia digamos de manera formal o si buscamos en un diccionario se define como el uso de la fuerza para conseguir un fin y especialmente para dominar a alguien o imponer a alguien en el poder sin embargo para propósitos de esta investigación la violencia para mí va a ser definida de manera distinta a partir de un enfoque postcolonial en el sentido de que es una fuerza liberadora ante una realidad de la ausencia de la dialéctica de reconocimiento esta definición viene de Fanon del libro Los olvidados de la tierra y ella cuando está definiendo violencia lo hace referente a la violencia que se lleva a cabo por parte de Argelia contra Francia como colonia y bueno ustedes también se preguntarán por qué lo uso yo bueno porque si bien el estado indonesio no es una colonia no es un país independiente realmente las acciones que llevan a cabo estas regiones de Papua y de Timor son porque son regiones separatistas bueno en el caso de Timor ya no porque logró la independencia pero en los años 90 que también es parte de mi enfoque temporal comienzan también a fortalecerse estos movimientos separatistas y entonces yo considero que debido a las cuestiones de integración nacional que ahorita voy a explicar del gobierno indonesio pues esta violencia se puede considerar como contraestatal de cierta manera y por otra parte también es importante reconocer el término de violencia colectiva en el sentido de que van a ser acciones coordinadas provenientes de ciertos grupos con identidad común en este caso los timorenses y los papúes y que también pueden tener propósitos de manera temporal o a largo plazo ahora mi investigación central sobre todo se basa en responder por qué estos movimientos de estas regiones se fortalecieron en los años 90 movimientos separatistas y resultaron también en eventos violentos entre fuerzas militares policías y entre la misma también sociedad civil y para ello pues me estoy enfocando en estas dos regiones que fueron las últimas anexadas a digamos la soberanía indonesia en el caso de Papúa va a comenzar la soberanía en el 62 cuando digamos la ONU primero Holanda no quería transferir ese territorio después pasa a manos de la ONU después pasa a manos del gobierno indonesio en el 62 y se legitima en el 69 gracias a un referéndum que hasta la fecha sigue siendo cuestionable porque hay críticas de que no toda la gente votó que eso es cierto y por otra parte los representantes que votaron no eran realmente Papués además bueno en el caso de Timor Timor va a ser anexado de manera pues diré ilegítima este ilegal también en 1975 días después de que había declarado su independencia de Portugal entonces bueno las maneras en las que se hizo las anexiones de estas dos regiones pues fue muy distinta pero también hay que tomarlo en consideración que fue en un contexto de guerra fría y que por lo tanto las anexiones también fueron por temas de seguridad por decirlo así no por una parte se temía que si se lograba la independencia de estas dos regiones bueno en Indonesia iba a haber otras regiones que iban a pedir separarse como el caso de H que está al oeste cerca de India y por otra parte también pues se temía que se volvieran países comunistas además bueno los intereses que tenía Indonesia para estas regiones no nada más eran cuestiones geopolíticas sino también de recursos naturales Papua Occidental cuenta con recursos como oro plata madera y gas natural y de hecho Papua tiene la mina de oro más grande del mundo y por otra parte en Timor ya se tenían en ese momento registros de que había muchas reservas de petróleo que de hecho también el gobierno indonesio va a explotarlas y bueno por lo tanto bueno los estudios de caso van enfocados en estas dos regiones y por otra parte mencionaba que los problemas en ambas surgen además de que fue una anexión violenta en ambos casos surgen porque el estado indonesio también cuando se va estableciendo como un estado nación o sea bajo esta idea de valores comunes de cultura común también establece un estado centralista que digamos era no es que hubiera tantas opciones sino que también la cuestión geográfica de que está dividida en tantas islas hacía que bueno la capital se quedara en Java que históricamente bueno los holandeses también ahí tenían su capital que era Batavia anteriormente y se creó un estado muy centralista en donde si bien reconocían la diversidad es decir van a reconocer por ejemplo diferentes religiones sobre todo monoteístas como el protestantismo el hinduismo el confucianismo que también se va a considerar religión el catolicismo etcétera en realidad bueno lo componía una mayoría musulmana hasta la fecha y también una mayoría japan japanesa étnicamente entonces a pesar de que era un discurso de unidad ante la diversidad en la práctica digamos le dieron prioridad también este grupo japanés y en 1900 bueno también mencionar que del 45 al 98 solo tuvo dos presidentes el primero fue Zucarno hasta el año 66 y después fue Zucarno que va a estar hasta 1998 lo que también implica que no había un proceso democrático como tal y el gobierno de Zucarno que es el que duró más de más de 30 años también fue un gobierno muy autoritario entonces en el 98 justo después de que comienza la crisis asiática comienzan a haber muchos movimientos sociales alrededor del país entre ellos de estudiantes entre ellos también de poblaciones en otras islas en donde también ya pedían democracia por una parte entonces su jarto es obligado a dimitir y cuando dimite también como es un momento en el que en varias islas va a haber enfrentamientos no necesariamente por cuestiones separatistas pero enfrentamientos entre migrantes debido a un programa que había establecido el gobierno indonesio de mover poblaciones a otras islas también por cuestiones religiosas cristianos y musulmanes por ejemplo en las islas Maluku y luego también movimientos separatistas que va a ser el caso por ejemplo de H de Timor de Papua y también violencias a ciertos grupos sociales por ejemplo los chinos entonces en este escenario es donde yo me posiciono para preguntar bueno por qué también el gobierno si bien se considera que el estado es el que mantiene el monopolio sobre la violencia por qué no logro mantener el orden a finales del milenio y algunas de las respuestas que tengo momentáneamente es bueno si fue a falta de ley y orden si fue por la fallida integración que no incluyó no nada más a estas regiones sino también a todos los grupos culturales y que también creó mucha desigualdad entre ellos en lugar de mayores oportunidades y por otra parte también está otra perspectiva que es en la que estoy trabajando actualmente que es la perspectiva necropolítica que sobre todo me baso en los escritos de Membe y en donde considero que el gobierno indonesio aplicado como decir una política de muerte bajo estos términos de necropolítica en donde en contextos postcoloniales que es el caso de Indonesia hay momentos en donde también hay periodos de desposesión de muerte de tortura de una administración general de la violencia y donde el estado no la ejerce directamente sino que para eso van a estar por ejemplo la milicia la policía la misma sociedad civil y grupos de seguridad privada y bueno en ese sentido en los años noventas cuando comienzan estos movimientos por una parte ambos claramente quieren la independencia sin embargo hubo dos perspectivas diferentes para cada región en el caso de Timor este Javibi que va a ser el presidente que toma el poder y que era vicepresidente después de su jarto acepta que se haga un referéndum en Timor y que los mismos timorenses decidan si quieren o no mantenerse dentro del estado indonesio y en el 99 se lleva a cabo el referéndum la mayoría casi el 80% votó a favor de separarse y horas después llegaron paramilitares indonesios atacaron la región asesinaron a timorenses violaron mujeres y destruyeron la infraestructura de la mayor parte de Dili que es la capital por otra parte en el caso de Papua hubo más conflictos étnicos en los años 90 sobre todo en población migrante la población migrante bueno porque causaba problemas porque el estado también lo hacía sobre todo movía jabaneses de la isla más poblada que era Jaba a otras regiones para como despoblar un poco tener un mayor equilibrio poblacional pero por otra parte también implicaba una práctica de aculturación entonces eso creó conflictos sobre todo en Papua y además bueno se establecieron ciertas empresas como la empresa McMorran que es la que es dueña de la mina de Papua y que es la mitad más o menos de ellas de capital estadounidense y eso fue cambiando la demografía las características culturales y sociales de Papua y por otra parte eso ocasionó que el movimiento Papua Libre que es el movimiento separatista pues demandara digamos con mayor énfasis la independencia en los años 90 pero bueno qué pasa con ambos aún con estas demandas y violencia para poder obtener la independencia en el caso de Timor del Este bueno por un par de semanas hubo muchísima violencia entre las fuerzas militares hacia la población después de un par de semanas la ONU también gracias a la presión internacional pudo intervenir y pudo como regresar sus fuerzas y se estableció una administración temporal por un par de años para digamos organizar el país crear una nueva constitución y en el 2002 ya fue reconocido internacionalmente la independencia de Timor por otra parte en el caso de Papua pues no hubo posibilidad de referéndum el Estado no lo permitió porque además como ya habían tenido un referéndum aunque fuera de alguna manera falso legitimaba su anexión y lo que se logró fue establecer un diálogo con la población sobre todo con la élite local y se les otorgó autonomía para gobernar y esa autonomía comenzó a partir del 2002 eso implicaba que los papúes iban a tener mayor representación en el gobierno local y gobierno federal y que además iban a tener acceso más o menos al 70% de los ingresos de sus recursos naturales que en el caso de esa región pues es sobre todo el oro la madera y el gas natural y el petróleo entonces bueno que sucede ya después pues el timor del este claramente obtuvo la independencia gracias también al apoyo de la comunidad internacional y a movimientos también separatistas en muchos otros países como Reino Unido como Australia y en el caso de Papúa considero también que bueno la cuestión de que ya había sido legitimada su anexión y por otra parte que no hubo tanto apoyo internacional o sea por parte también de organismos más fuertes y de otros estados pues no logró esta independencia y bueno para responder también bueno cómo es que esta violencia o sea por qué surge esta violencia yo consideraría tengo como tres conclusiones preliminares y con esto voy a ir cerrando por una parte bueno el estado centralizado y poderoso en el caso de Indonesia fue ocasionando por medio de estas políticas represivas y políticas autoritarias fue ocasionando también un descontento por parte de estos grupos no mayoritarios por otra parte también había una orientación desarrollista por medio de políticas como el programa de transmigración y de otros que tenían el objetivo de incrementar la producción agrícola y de modificar la distribución de la población así como explotar recursos naturales por otra parte también la crisis de 1997 pues fue un parteaguas no fue el evento digamos que podríamos decir que originó la violencia pero sí que hace como que estalle y eso ocasionó como una oportunidad para estos movimientos para movilizarse y en ese sentido el propósito de estos movimientos sobre todo el de Papúa y el de Timor pues era renegociar perdón ese estatus político y económico a partir de la búsqueda de la independencia aunque pues desafortunadamente sólo Timor lo obtuvo Papúa si llegue con su autonomía sin embargo o sea el conflicto en Papúa continúa hasta la fecha porque el gobierno de Indonesia acaba de declarar hace un par de semanas que planea dividir en más provincias Papúa como una manera de apaciguar el movimiento y también de modificar de alguna manera con otros migrantes la distribución poblacional y demográfica y con esto termino muchas gracias muchas gracias Jacqueline bien con esta última exposición hemos concluido en la el menú de exposiciones que teníamos para esta mesa conflictos y gobernabilidad de nazi en el siglo 21 y bueno podría decir que muy útil hemos identificado que la historia resulta ser una un importante disciplina auxiliar para poder comprender estos procesos complejos que se están desarrollando en este continente en Asia hemos tenido también el privilegio de viajar por América empezamos en Montevideo con Juliana luego nos hemos trasladado al Caribe con los compañeros del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana Cuba y finalmente hemos terminado nuestro itinerario allá en la Ciudad de México con Jacqueline ese viaje que hemos realizado con los expositores de igual forma hemos realizado un viaje imaginario por Asia empezamos por la región de allí de Líbano en la parte norte de Asia noroeste podríamos decir de Asia luego nos desplazamos hacia Asia Meridional luego Asia Oriental con conflicto o Asia oriental con Taiwán ni China y nuevamente volvimos hacia Asia suroccidental con el conflicto de Yemen y finalmente retornamos hacia el sudeste asiático en este intenso y extenso archipiélago de más de 7000 islas como bien indicó Jacqueline también hemos identificado en estas exposiciones ciertos lugares comunes que son objeto de atención y de estudio en las relaciones internacionales además de identificar a los actores internacionales hemos identificado la importancia que todavía tienen los factores que condicionan la política internacional y en particular los recursos naturales en la última exposición ha sido muy evidente digamos el interés de las grandes corporaciones respecto a la explotación del oro en Papúa que muy probablemente ese es un factor que desencadena estas tensiones en el caso de India y China dos países con una importante población 1400 millones de personas en el caso de China y en el caso de la India 1200 millones de personas la región que está siendo objeto de tensión fronteriza está en función de los recursos hídricos de modo que estos se conviertan en un importante recurso para poder incrementar la producción de alimentos frente a un escenario que cada vez se hace más preocupante con relación a la posibilidad de que el mundo tenga que atravesar una suerte de escasez de alimentos una crisis alimentaria me gustaría mientras el auditorio va elaborando alguna de sus interrogantes consultarle a Juliana por favor en su en esta situación tan compleja que ha tenido Líbano a través de su historia cuál es el papel de Israel en este escenario tan multifacético de religiones un país con muchas religiones y evidentemente una suerte de equilibrio muy complicado para poder garantizar gobernabilidad dando espacios de poder a las distintas expresiones religiosas que contiene el Líbano pero tiene un vecino ahí muy cerca que ha tenido una vital participación en la guerra civil en 1975 y de tanto en tanto Israel ataca algunos puntos del Líbano porque considera que todavía en el Líbano habrían una suerte de embriones de aquellos grupos terroristas que habrían en su momento afectado a Israel entonces cuál es el papel de Israel siendo un vecino del Líbano Bien ¿se escucha ahí? Sí, perfecto Bien Primero que nada lamentablemente quisiera aclarar que en definitiva si bien ese es un tema sumamente interesante lo dejé como para una futura investigación posterior el hecho de ahondar en profundidad lo que implicó la guerra civil de hecho yo hago un salto que es bastante grande entre lo que es el estudio de lo que es por ejemplo el pacto nacional y después salto al acuerdo de Taif porque soy consciente que la guerra civil libanesa es un conflicto que da para un estudio no sé quizás de maestría o de doctorado y quizás todavía quedándome corta por eso en mi estudio no no nombro siquiera digamos el rol de Israel pero es sumamente relevante desde el punto de vista político geopolítico y desde un entendimiento de lo que son la mirada digamos de lo que es el Estado libanés y de lo que son las comunidades digamos sin poder entrar digamos en este tema dado que digamos pecaría de de arriesgada digamos dado que no no abundé en él pero sí que tiene suma relevancia no solamente para el Líbano sino para todo lo que es la comunidad árabe islámica si nosotros tenemos en cuenta la cuestión del confesionalismo vemos que hay judíos en en lo que es el territorio libanés aunque no es un porcentaje demasiado significativo han disminuido notablemente en número desde si nos remontamos a la época del Imperio Otomano donde existían los miles de judíos vamos a ver que claramente la guerra civil libanesa influye significativamente vamos a ver que hay conflictos con lo que es el naciente Estado de Israel pensemos en en el 48 ¿no? años después de lo que fue el Pacto Nacional entonces vamos a ver que tiene un rol significativo durante la guerra también lo que es la autoridad palestina en ese momento y que vamos a ver una puja de poder y algunos acuerdos internos que se hacen inclusive entre las distintas confesiones para hacer frente al rol de Israel y bueno y qué se hace con la población palestina la población digamos que representa la autoridad palestina en este contexto pero honestamente considero que es un campo en el que no me gustaría digamos arriesgarme dado que sé que hay gente que lo profundiza y que le dedica muchísimo tiempo entonces no quiero pecar de aventurada digamos dado que no es un campo en el que yo he profundizado así que pido disculpas en ese sentido gracias Juliana una última interrogante Juliana un poco para comprender este caso muy sui generis que es el régimen político del Líbano tenemos a kilómetros más hacia el este un régimen teocrático como es el Irán la revolución islámica del Irán ¿hay algún nivel de relación semejanza o comparación el régimen del Líbano al tener una gran gravitación las confesiones las religiones en la estructura de gobierno de modo que este podría ser considerado como una suerte también de un régimen con una fuerte incidencia teocrática ¿se escucha ahora? ¿sí? Sí, sí Bien creo que el caso de Irán tiene una estructura política y social y una forma de concebir el vínculo entre la política y la religión que si bien podemos encontrar puntos de encuentro con el Líbano vamos a encontrar muchísimas diferencias pensemos en el régimen iraní como un país que no es árabe entonces ahí ya tenemos quizás un primer punto digamos que nos aleja si bien podemos encontrar puntos de encuentro en lo que fueron entre lo que es la historia de los países árabes y los países islámicos pensemos en lo que es Irán como un país persa ¿no? que si bien tenemos puntos de encuentro pensemos en lo que es la comunidad árabe islámica tenemos más puntos de conexión en lo islámico ¿verdad? ahora el Líbano si bien se concibe la política vinculada a la religión no es una cuestión digamos de fe necesariamente llevada al ámbito político o sea no podríamos hablar del Líbano como un sistema teocrático lo que tenemos es una historia que comparten el resto de los países árabes que formaron parte del imperio otomano esa estructura arraigada que hablábamos de los milet que en definitiva es la realidad llevada desde lo largo de la historia hasta la actualidad del Líbano un montón de otros países que formaron parte del imperio otomano países árabes que tienen un montón de puntos de encuentro con lo que es la historia libanesa marcaron otro camino empezaron a ser dominados por otras potencias la realidad de las nuevas formas de imperialismo de régimen de mandatos de protectorados pero vemos que van cambiando sus estructuras a la hora de configurarse como un estado moderno quizás podríamos encontrar puntos de encuentro en Irán y Líbano en cuanto a que en ambos países tenemos un rol bastante importante de la religión en la política pero también lo podríamos encontrar por ejemplo con Arabia Saudita marcando un montón de diferencias creo que el caso del Líbano es sumamente particular y el rol que tienen las comunidades como una forma de configuración de identidad hablamos de comunidades con vínculo obviamente con la religión con patriarcas con líderes religiosos pero sobre todo una célula más diminuta que es la familia y yendo más para atrás en la historia lo que eran los lazos clánicos entonces el rol de la religión viene de la mano de otra cuestión que es el de la identidad y no tan fuerte digamos una cuestión de fe que claro que existe digamos pero me parece que el rol que tiene el confesionalismo en el Líbano es que el vínculo con la religión es bastante diferente digamos de lo que podemos encontrar en Irán muchas gracias Juliana no sé si alguien del auditorio tiene alguna consulta para Juliana bueno descendamos un poco en el continente vayámonos a Yemen allí Rosana y Beatriz han hecho una descripción del papel que cumplen actores locales regionales e internacionales y fundamentalmente se han concentrado en los estados sin embargo no sé si en sus investigaciones han considerado a otro tipo de actores internacionales como son las organizaciones delincuenciales transnacionales en la región de Arabia de la península arábiga hay presencia de algunas organizaciones delincuenciales transnacionales habida cuenta que esa zona es estratégica para diversas actividades como el tráfico de armas habida cuenta que es un escenario altamente conflictivo Siria está a algunos miles de kilómetros al norte hace poco tiempo atrás en el siglo pasado la guerra de Irak e Irán este escenario de Arabia de la península arábiga sigue siendo un escenario altamente explosivo hay las otras actividades ilícitas de las organizaciones delincuenciales transnacionales vinculadas a la trata y tráfico de personas y la otra es el tráfico de estupefacientes han quizás hecho alguna indagación sobre la presencia de estas de estos actores internacionales no estatales por cierto pero que tiene una gran capacidad logística y de poder y esa zona es altamente sensible a la presencia de los mismos tienen algún elemento al respecto Rosana o Beatriz están en sala Rosana parece que no bien vayamos con Jacqueline por favor en este escenario también muy interesante en Indonesia como bien usted señaló la composición poblacional es bastante heterogénea es más en el pasado en esta región había una importante cantidad de chinos de población china ¿qué papel está jugando China en estas aspiraciones de autonomía o en todo caso ya la independencia alcanzada por Timor del Este muchas gracias por la pregunta es una muy buena pregunta de hecho el gobierno chino me parece que no ha tenido una intromisión tan importante como si podemos pensar de otros países vecinos como Australia por ejemplo o países un poco más alejados pero también muy importantes y políticamente como Estados Unidos lo que conozco del caso chino es que por ejemplo cuando sucedió la violencia en los 90 hubo una preocupación obviamente y también un poco de intervención diplomática para apoyar a la población china porque durante los estallidos violentos también se atacó a la población china bajo esta idea de que pues a ellos les va mejor económicamente entonces destruyeron negocios de personas chinas violentaron a mujeres y a hombres también y cuando sucedieron estos eventos de las demandas en estas regiones en el caso de Timor en el caso de Papua pues no hubo realmente tanta intervención debido a que bueno en el caso de Timor no hay mucho acercamiento o sea por decir ni comercial ni histórico porque era una era una colonia portuguesa y en el caso de Papua también se mantuvo al margen porque ahí hay muchos intereses por parte de Estados Unidos por cuestión de la mina de oro por cuestión también previamente del conflicto de guerra fría entonces en ese sentido el papel de China ha estado un poco al margen sin embargo actualmente a nivel general de Indonesia si hay digamos más vínculos económicos a nivel general debido a que Indonesia ha estado financiando proyectos de infraestructura en el país proyectos que van por ejemplo desde hacer y apoyar en la creación del metro que ya se está construyendo en Java o también apoyar en la construcción de ciertos puentes y otorgar también préstamos entonces en ese sentido Indonesia sí tiene muy buenas relaciones con China y también pensando en esta geopolítica de enfrentamiento entre Estados Unidos y China bueno también Estados Unidos está tratando de que Indonesia sigue siendo más fiel por decirlo así de Estados Unidos que en el caso de China pero como igual reiteré hace un momento en el caso de estos movimientos separatistas la participación china ha estado como más al margen como más de una política de no intervención que forma parte como de sus principios de política exterior y que pues también espera que los otros países respondan de la misma manera gracias Jacqueline y una última pregunta evidentemente Zucarto fue parte de ese grupo de países lo sigue siendo de no alineados o Indonesia digo mejor y Zucarto fue uno de esos principales integrantes liderazos juntamente con Negrú ideológicamente Zucarto estuvo más cerca de posiciones de izquierda podríamos decir hay algún legado o prácticamente se ha pasado a la página de la historia y de las consideraciones ideológicas de Indonesia y ya solo es un pasaje histórico Zucarto en la orientación de la política exterior de Indonesia perdón es que no podía activar el audio ok si en el caso de Zucarnos y él fue uno de los países que lideró el movimiento y de hecho la primera conferencia no alineados fue en Bandung que es en la isla de Java y claro que era un movimiento del sur y apoyar también a los países que habían obtenido independencia y también traían todo un discurso de apoyo a Palestina por ejemplo sin embargo yo tampoco estoy tan segura pero yo consideraría que si ya fue algo que ya pasó por qué porque también este tipo de movimientos como usted mencionó iban más enfocados a una cuestión izquierdista y de hecho Zucarno fue uno de los presidentes que fomentó y apoyó abiertamente el Partido Comunista de Indonesia que fue de los primeros que se crea en Asia y entonces cuando comienza también este temor de que el comunismo bajo esta idea de efecto domino podía llegar también a Indonesia debido a la creación de este Partido Comunista Zucarno que en ese sentido Zucarto perdón que es el segundo presidente en ese sentido comienza a organizar a la milicia para realizar un golpe de estado hacia Zucarto y entonces bueno ahí va a haber cierto tipo de luchas al final el golpe también es legitimado por Estados Unidos y en ese sentido en los años 60 también hablando de violencia va a haber unas matanzas contra los comunistas que realmente la mayoría de ellos no se comprobó y murieron aproximadamente 800 mil personas y además la violencia no vino o sea las muertes no provinieron de la violencia militar sino de la misma población que bajo este caos y miedo empezaron a matar a muchas personas ellos solos por su iniciativa y entonces en ese sentido el régimen de Zucarto se caracterizó por este autoritarismo pero también por este apoyo a una concepción ideológica más capitalista y pues se deshizo el partido comunista de Indonesia y en ese sentido la izquierda todos los que eran por ejemplo académicos Ananta Tober que también es un escritor muy famoso de Indonesia lo meten a la cárcel aquellos críticos del gobierno no les permitían viajar a Indonesia sobre todo extranjeros Benedict Anderson de hecho que era uno de los principales estudios de Indonesia es vetado por muchas décadas y entonces yo diría que no sé si es el término adecuado de si ya se pasa esa página pero el comunismo es un tema como un poco tabú también en el país debido a los estragos que creó durante casi que toda la época de Zucarto y entonces sí es muy difícil que se se lleve a cabo como esta discusión ideológica de la izquierda y por otra parte que la misma población sea crítica del gobierno porque siempre traen como también la población un discurso oficialista de bueno el gobierno va bien el gobierno trabaja entonces consideraría que no es ahorita parte de como de el contexto ideológico del país bien Jacqueline una última interrogante tú en tu exposición hablaste de que identificas distintos tipos de violencia indudablemente la de violencia física es la que más probablemente tiene cobertura y mayor nivel de estudio pero hay los otros tipos de violencia que se denominan la violencia estructural tú crees que en indonesia siendo un país muy poblado algo más de 260 millones de personas creo que así lo señalaste este es en un territorio demasiado pequeño la densidad poblacional es bastante alta y hay indicadores socioeconómicos también preocupantes tú consideras que esos signos o indicadores socioeconómicos constituyen caldo de cultivo que pueda generar situaciones de ingobernabilidad habida cuenta que esos escenarios pueden constituirse en diríamos crónicos escenarios de violencia estructural pues creo o sea pensando en en la cuestión estructural si considero y eso es parte de mi trabajo de investigación que si hay elementos históricos no nada más del gobierno de su jarto ni del papel de la milicia que sigue siendo muy autoritario y en el caso de regiones separatistas ha sido muy duro y muy presente este o sea estando en esas regiones si tiene que ver con eso pero también considero que nos podríamos ir más atrás por ejemplo en la cuestión colonial pensando en que justo esta práctica de la violencia tiene antecedentes previos y por lo tanto así como los gobiernos coloniales se legitimaban con violencia también el gobierno indonesio lo ha hecho y lo ha utilizado justo por la fragilidad geográfica que mantiene la diversidad cultural yo considero que bajo ese contexto los años 90 provieron esa oportunidad finales de los años 90 cuando se va a su garto para estas demandas y este o sea ese periodo ha sido hasta ahora como el periodo donde ha habido más caos y el temor de que se separara muchas partes de las islas ahora actualmente yo no diría que está en un punto tan de crisis porque porque uno de los regiones por ejemplo H que tenía demandas separatistas en los años 2000 ya no recuerdo el año pero cuando fue el tsunami una de las regiones más afectadas fue H y entonces eso debilitó mucho el movimiento porque tuvieron que pedir ayuda a Indonesia para la reconstrucción y para otra vez volver a crear por decirlo así H Timor pues ya se independizó y en el caso de Papúa debido a la mina que tiene a la riqueza económica y también al interés de otros países como Estados Unidos me parece que por el momento esa fragilidad no es no es real sin embargo si podemos decir que Indonesia es un estado débil que tiene una democracia en construcción pero que hasta cierto punto ha sido exitoso porque y eso lo platicaba con un profesor hace unos días porque aún así ha mantenido digamos esta unión a pesar de todos estos retos pero si no se podría considerar un país ni consolidado ni con una gobernabilidad exitosa considera que está en proceso pero a corto plazo no creo que haya otro periodo como de caos ha estado tratando de negociar con cada región y por ejemplo en Papúa también autonomía y en ese sentido ha tratado de trabajar bajo esos mecanismos legales para evitar otra crisis Gracias Jacqueline Alberto está en sala al menos así lo advierto ¿me escucha Alberto? Sí, sí lo escucho Bueno estamos viviendo y siendo testigos de este conflicto bajo la perspectiva rusa ha denominado una operación militar en Ucrania y muy probablemente el gobierno chino está muy atento al resultado de este conflicto pues dependiendo de las consecuencias de este conflicto China determinará qué estrategia podría implementar para finalmente concretar aquella vieja aspiración de lograr la unificación de Taiwán bajo el gobierno de del gobierno de China continental sin embargo ya a cabo de dos meses de este conflicto todo parece indicar de que las expectativas de Rusia de alcanzar un resultado relativamente exitoso a muy corto plazo podría desmotivar al gobierno chino de pretender aventurarse a una acción también algo quizás extrema que permita evitar que Taiwán pretenda independizarse y más bien recuperar ese escenario como ocurrió con Hong Kong y otros enclaves coloniales que todavía subsistían hasta fines del siglo pasado ¿tú crees que el conflicto Rusia-Ucrania-China obtendrá importantes lecciones? Sí a ver en materia financiera podemos ver como el bloque occidental lo que normalmente conocemos como bloque occidental ha trazado todo un plan para aislar a Rusia en materia financiera China ya está internacionalizando el yuan y buscando alternativas del sistema suyo además la economía china está en mejores condiciones estaría mejor preparada para un tipo de ataque como el que está sufriendo Rusia ahora mismo y definitivamente estudian los mecanismos y buscan maneras para sortearlos en caso de que el día de mañana sea necesario ahora hay que hacer una salvedad importante que los chinos la hacen mucho que es que Ucrania no es parte de Rusia es decir no existe un consenso como el del 92 que diga que Ucrania y Rusia son un solo país sin embargo Taiwán y China si lo son entonces estaría pasando a ser un conflicto de orden interno aunque como todos sabemos tienen matices que si dan a entender que puede ser un conflicto internacional o entre dos naciones que las dos consideran que son uno solo entonces si hay salvedades entre los dos casos en materia militar la cercanía que tiene Estados Unidos la imposibilidad de reaccionar de manera rápida o perdita ante una decisión militar por parte de China hacia Taiwán y en el caso de Rusia tenemos presente que está Europa como parte del bloque occidental con toda región muy cercano a Ucrania entonces todos son factores a tener en cuenta y cualquier predicción que uno haga hacia el futuro es incierta ¿no? Sin duda sin duda Claudia respecto al conflicto fronterizo entre India y China no sé si Claudia me escucha ¿me escucha Claudia? Creo que ya no está en sala ¿no? no está bueno no sé si alguien del auditorio tiene alguna inquietud bien creo que entonces hemos agotado estamos ya prácticamente muy cerca del límite del tiempo que está asignado a esta mesa quiero agradecer la participación de quienes hoy nos han compartido resultados de sus investigaciones empecé con la primera exposición que fue de Juliana Lamas desde Montevideo muchas gracias Juliana un gusto haberla tenido en esta mesa esperemos tener más oportunidades para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento sobre esta temática tan compleja del Líbano también agradecerle a Jacqueline Briseño de la Universidad Nacional Autónoma de México también otro escenario complejo apasionante que es Indonesia y estas aspiraciones de autonomía que a través de la exposición de Jacqueline se ha advertido tanto en Papúa también agradecer la participación de Claudia Lache Cabrera respecto al conflicto latente entre la República Popular China y la India también Alberto Blanco sobre el origen y evolución de las tensiones en el estrecho de Taiwán y finalmente agradecerle a Rosana Munier de armas y Beatriz Sánchez Gómez también otro escenario con ciertos niveles de conflictividad bien será entonces hasta otra ocasión y sigan disfrutando del seminario internacional muchas gracias muy buenas tardes gracias gracias